¿Qué hace la Iglesia? Queridos amigos, estamos regresando con Ñan de Yarañeé. Estamos en este segmento que le llamamos ¿Qué hace la Iglesia? La acción, la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu que nos envía siempre a orar algo. Y hoy tenemos una visita muy importante, muy interesante, al mismo tiempo vamos a hablar. Se trata del padre Pablino, él es párroco actualmente en la parroquia María Reina, Pablino Villalba Morínigo. Y vamos a hablar de algunos escritos que él está haciendo, él nos va a narrar de estas cosas, y sobre todo algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, y aquí tengo en manos también, la pelota en la cancha del pensamiento. A mí me parece que justamente es una linda manera de llegar a la evangelización, porque ya hay cuatro años de bala partidos, y en la fútbol, me gusta formarlo. Y cada uno de estos detalles del deporte, cómo él hace una reflexión filosófica, y cómo nos ayuda también a entender cómo va caminando nuestra vida. Muy bien, padre Pablino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido aquí a Añandichar Añe. Muy bien, padre, y gracias por la invitación para este programa y para compartir, ¿verdad? Sobre algo que me apasiona, que es escribir, ¿verdad? Algo que desde el tiempo de colegio, seminario, ya lo iba haciendo, y lo he concretizado escribiendo algunos libros, ¿verdad? Ya, y esto es justamente para ahí, Pablino, esto que cayó en mis manos, ¿verdad? Leyendo aquí, después, miré así y decía, pero al Pablino yo le conozco, ¿cómo es eso que no me había llegado todavía? Antes, ya hemos venido así enseguida. Después, viendo un poco esto de la pelota en la cancha, no sé si primero puedes contarnos tu historial un poco como sacerdote, que iba a Minaena, ¿verdad? Y después un poco también eso que estabas diciendo, que ya te apasionaba, cómo comenzaste a escribir también, sobre qué cosas fuiste escribiendo, porque no es entonces solamente este libro, ¿verdad? Sino que tienes otros libros también que forman toda una colección. Y la verdad que desde temprana edad, principalmente en el colegio, ya empezó en mí, ¿verdad? El interés por la escritura. Por eso, una de las materias que más me gustaba en el tiempo de colegio era justamente ortografía, literatura, y siempre trataba de empeñarme en conocer, ¿verdad? La lengua castellana, leer, ¿verdad? Libros, etc. Después, cuando ingresé al seminario, en el 1998, ¿verdad? Yo empecé con los misioneros redentoristas. Ah, ya. ¿Voy a dónde sobe ahí? Yo soy oriundo de Pedro Juan Caballero. ¿Pero Juan? Sí. Yo ahí el lento año del norteño. Ah, mira qué interesante. De Pedro Juan Caballero. Sí, ahí empecé. ¿Cómo se llama el colegio este Rosentil, creo que era? ¿O no? Es el colegio Escuela Parroquial y Colegio Rosentil. Ah, Rosentil. Pero yo estudié en el Centro Regional de Educación Doctor Raúl Peña. Ah, ya, ya, ya. Y cuando estaba en el seminario, ¿verdad? Estudié, tuve mis estudios filosóficos en el Isef de los padres jesuitas. Sí. Y ahí también con el recordado profesor Funes. Ah, sí. Hasta ahora sí él enseña. Hasta ahora sí enseña. Y me acuerdo que con él y en su clase siempre trataba de esmerarme porque me gustaba, como ya he dicho, la lengua castellana, la literatura, aprender a leer bien, escribir bien, etcétera. Entonces, ahí se organizaba pequeños concursos, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que una vez concursé en un concurso de cuentos breves y salí segundo lugar, ¿verdad? Segundo puesto. Ah, muy bien. Y después también cuando pasé al seminario mayor con la arquidiócesis, se hacían también en el seminario concursos de poesía, ¿verdad? Me acuerdo que una vez se hizo un concurso de poesía sobre la Eucaristía y presenté como cinco poesías, ¿verdad? ¿En serio? Sobre la Eucaristía. Y la verdad que fue muy simpático, ¿verdad? No sé si había poco participante o tuve mucha suerte, ¿verdad? Salí como segundo, tercero, cuarto, quinto puesto. Más o menos todo. Era simpático, ¿verdad? Cada momento el padre rector llamaba y nuevamente estaba ahí para recibir un premio, ¿verdad? Pero bueno, no, no. Pero ahí también empezó en mí ese gusto, ese interés por escribir poesías, ¿verdad? Sí, sí. Aparte de escribir cuentos, ¿verdad? También escribía poesías. Hasta que después de ordenarme en el 2007, en el 2008, publiqué mi primer libro, que es este libro que se llama Reflexiones Poéticas, en el 2008, una serie de reflexiones hechas, pero en poesía, ¿verdad? Entiendo. Son poesías, pero que te invitan a la reflexión. Después, en el 2012, publiqué este segundo libro, que es Huellas del Caminante, que es una serie de reflexiones, pensamientos sueltos, oraciones, poesías también, ¿verdad? Que invitan a la reflexión, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y después, en el 2017, ahí publiqué este tercer libro, que se titula La pelota en la cancha del pensamiento. Sí, sí, sí. Y este empezó, en el 2008 me vino la idea, ¿verdad? de hacer un libro referente al fútbol. Comencé a escribirlo, y después dejé guardado ahí en mi computadora, y no le hice más caso, ¿verdad? Porque dije, ¿pero cómo un sacerdote va a escribir sobre algo así? Pelota. Medio, me parecía que no era tan, era poco serio, ¿verdad? Pero ahí dejé. Después, cuando estudié en la católica, para la maestría o para la licenciatura en teología dogmática, una vez llevé mi netbook, ¿verdad? Mi computadora en la clase, y estaba viendo los archivos guardados que tenía en mi computadora, y de repente un colega mío, ¿verdad? que es el padre Arnaldo Agüero, mi compañero en la teología, vio que yo tenía guardado ese archivo, y quiso saber qué era. Ah, sí. Y yo le mostré, y me dijo, pero qué interesante. Sí. Y vos escribís, sí, lo escribí hace, en el 2008 ya empecé a escribir, pero después lo dejé. No, pero esto vos tenés que terminar, es muy interesante, me dijo. Claro. Y ese me dio un impulso, ¿verdad? Es como, cuando uno está en la cancha, los jugadores necesitan de la hinchada, ¿verdad? Entonces, el padre representó para mí como una hinchada que me decía ánimo, ¿verdad? Sí, sí. Un compañero, un colega que me estaba animando para que yo pueda terminar eso. Claro. Y ahí me dediqué a full, ¿verdad? Dos, tres, cuatro meses, y hasta llegar a terminar, ¿verdad? El libro con todos los temas, con los 51 temas que desarrollo en el libro, ¿verdad? Sí. Y son temas todos referentes a, al fútbol relacionado con la vida, ¿verdad? Porque muchas cosas, lo que aparece en ese deporte, porque con razón se le llama deporte rey, ¿verdad? Claro. Tiene relación con nuestra vida. Por eso justamente es lo que apasiona, ¿verdad? Porque entre todos los deportes, el que más apasiona, el que es llamado como la pasión de multitudes, es el fútbol. Claro. Y tiene un elemento filosófico, antropológico, existencial, que toca la realidad de las personas. Así mismo. Y hace que la persona le guste o se adhiera a este deporte, ¿verdad? Y que me pareció un tema interesante, ¿verdad? Tratar desde una filosofía cristiana, ¿verdad? Claro. Y ponerle ese continente religioso que es tan importante, ¿verdad? Y llegarle a la persona a través de algo que le gusta, le apasiona, que le llame la atención y que sirva de algún modo también para que pueda evangelizar, ¿verdad? Bueno, entonces salió este libro que gracias a Dios tuvo una buena receptividad, ¿verdad? El libro luego fue presentado por el periodista deportivo Benicio Martínez, ¿verdad? No me digas. A él le pediste. Sí, a él le llevé y le gustó mucho y él me presentó, ¿verdad? Justamente acá en Lambaré. Ah, sí. En una casa de un amigo, ¿verdad? Hicimos la presentación en diciembre del 2017. Ya. Y después empecé a visitar a algunos técnicos como Gustavo Morínigo, Chiqui Arce, Julio César Cáceres. Pues empezaron a tener posibilidad y a su alcance el libro, ¿verdad? Sí. Rogelio Delgado, ¿verdad? Y que dieron buena impresión, buena crítica y que le gustó bastante, ¿verdad? Y hasta ahora sigo hablando con jugadores, técnicos y personas relacionadas a este deporte que me mostraron mucho interés, ¿verdad? Claro. Por el material, ¿verdad? Claro. Por ser didáctico, instructivo y... Y también el tinte cristiano, ¿verdad? Claro, claro, claro. Bueno, así entonces estamos aquí hablando y compartiendo con el padre Pablino, ¿verdad? Pablino que nos trae este libro espectacular. Yo les puedo decir porque se hace otra forma de ir a deporte, ¿verdad? Tal vez alguna señaló, tengo más tiempo para ir por lo menos a chutarse picadita, lo que sea, porque más está jugando. Como salesiano sobre todo cuando estábamos ya del colegio, recuerdo en Concepción, después en el seminario y todos lo sabemos, ¿verdad? Lo único que es que era como nos gusta el deporte. Después cuando cayó esto en mis manos, sinceramente, estuve leyendo y lo que decía recién el padre Pablino, aquí está el tinte antropológico, pero después que le da ese salto y vamos a seguir hablando después en el otro bloque cómo ese tinte cristiano, ¿verdad? Lo que significa y cómo él va explicando y cómo él va entendiendo y sobre todo cómo eso lo podemos llevar también a nuestra vida. Desde esta interpretación filosófica, ¿verdad? Pero existencial, pero sobre todo también muy antropológica, muy macho. Y así entonces nos despedimos por hoy y volvemos después con más de Yarañé.